El nombre de mis papás es Almadelia y Juan Carlos. Mi edad es nueve años. Estudié en la Escuela Centenario de los Mochis. Siento de ser los niños de Sinaloa muy feliz y muy alegre y contenta. Mi mensaje es para todas las niñas que sigan sus sueños. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.